... Hola, ¿qué tal? Durante la jornada de este domingo aguardamos el paso de un frente por la comunidad gallega. Sin embargo, no se esperan precipitaciones destacables en la provincia de Urense. Durante la mañana los cielos estarán cubiertos, siendo esta cobertura nubosa mayor en esa zona más occidental de la provincia. De cara a la segunda mitad del día aguardamos una ligera apertura de cielos, sin embargo, no se descartan algunos chubascos débiles en diferentes puntos de la provincia. En cuanto a las temperaturas, hablamos de valores que estarían en Urense entre los 9 y los 21 grados centígrados. Las temperaturas estarían en Bando entre los 7 y los 17. Esperamos valores que estarían en Berín comprendidos entre los 8 y los 20, mientras que en Vianado vuelo la temperatura estaría entre los 9 y los 18. En la zona de Obarco de Valdehorras, las temperaturas estarían entre los 8 y los 21. Los vientos soplarán flojos durante esta jornada, predominando la componente norte. En cuanto a la situación en el resto de la comunidad gallega, aguardamos una jornada de cielos muy nubosos, sobre todo en esa zona más norte. De cara a la segunda mitad del día, esperamos que comiencen las precipitaciones, que serán más destacables cuanto más al norte, y se esperarían también en esas zonas del norte de Pontevedra. En cuanto a los vientos, predominará los vientos del norte, soplando flojos en la mayor parte del territorio, situando esas zonas del litoral donde se esperan intervalos moderados. Las temperaturas estarán en Santiago de Compostela entre los 10 y los 15 grados centígrados. En Pontevedra, los valores estarían entre los 10 y los 18, temperaturas entre los 13 y los 15 en Fisterra. En Acoruña, las temperaturas estarían entre los 12 y los 15, mientras que en Lugo, aguardamos temperaturas comprendidas entre los 9 y los 17. En cuanto a la situación en el resto del territorio nacional, aguardamos cielos generalmente poco nubosos o despejados, exceptuando esa zona del tercio norte, donde el frente que comentábamos dejará precipitaciones. Hasta aquí la previsión para esta jornada de domingo. ¡Gracias!